Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me he cambiado el pelo. Vais a ver vídeos en los que tengo el pelo de antes, porque este vídeo no debería ir hoy. De hecho, el vídeo que quería publicar hoy está subido y configurado y todo en YouTube, pero he tenido que ir a Zara porque mi hermano me regaló un precioso vestido por mi cumpleaños que no me estaba bien. Entonces tenía que probarme otra talla, cambiarlo y demás. Es horrible lo que pasa cuando vas a Zara y te encuentras ofertas, que ya no estamos en periodo de rebajas, pero hay ofertas por ahí que me parecen muy interesantes enseñar. Así que de ahí este vídeo. Llevo una semana resfriada y mi voz ha sido total y absolutamente fastidiada, así que sí, tengo la voz extraña. Los labios no los tengo pintados. Estoy haciendo un poco de spoiler del maquillaje que llevo. Bueno, esta ropa la veréis en otro vídeo futuro, porque he estado grabando otro vídeo. Si te gustan las pintas que llevo en la cara y quieres saber qué he utilizado, suscríbete primero si no lo has hecho. Lo enseñaré en vídeos próximos. Entonces, sin más dilación, me he comprado tres prendas de arriba, dos jerseys, una chaqueta y bueno, al final lo que ha sido el regalo de mi hermano, que es una americana negra. Básica, que me faltaba, que ya lo dije en el vídeo anterior. No, que lo voy a decir en el vídeo que tenía que subir hoy. He tenido que cambiar la batería, así que es posible que no esté el mismo encuadre que antes, porque me he tenido que mover y todo eso. Y vamos allá. La primera prenda que me he comprado es este jersey que veis por aquí. Me ha gustado un montón cuando lo he visto. Había otro tono en negro, blanco y rojizo, pero este me ha llamado más la atención. Al final lo he cogido porque instintivamente me he ido para el amarillo. Me encanta este amarillo mostaza y además combinado con rojo, naranja, marrón. Es que depende de cómo lo combines, tira más para un tono o para otro. Y me parece genial. Tanto esto como el resto de cosas que he cogido estaban todas al 50%. Por eso me parece muy interesante enseñarlo para que veáis un poco el rollo que hay. He visto que había pantalones largo, más cortos, había falda, vestido no he visto. Había chaquetones, chaquetas, blusas, muchas partes de arriba. Y este jersey en concreto pues costaba 10 euros. En su momento costaba 20. Son de los que tienen las mangas súper larguitas que me gustan. Es muy agradable al roce con el body. No es muy largo, ¿vale? Como estáis viendo en las imágenes yo me lo he pillado para ponérmelo con pantalones de tiro alto sobre todo. Para ponérmelo con un pantalón normal. Para mí tendría que tener más largura porque odio muchísimo tener carne al aire cuando llevo pantalones normales. O sea, me desespera. Así que no creo que lo vaya a utilizar con pantalones de tiro bajo. Es otro jersey. Y la talla que me he cogido es la S, ¿vale? Me queda bastante bien. Yo de normal me suelo coger la M. Pero en todas las prendas me he cogido la S y me estaba muy bien. Así que creo que de Zara soy la S ahora mismo. La otra prenda, también en la S como comento, es este jersey que es liso de un tejido bastante diferente, más gordito. Con una tira en la parte del escote y de escote en pico. También es bastante cortito, aunque es más largo creo que el que llevo puesto. Y lo mismo, lo he cogido para metérmelo por debajo de los pantalones de tiro alto. Este tiene unos botones aquí en la manga que los botones no son los que más me gustan del mundo, la verdad. Quedan guay con el jersey, el jersey entre rojo y naranja. Me parece un color súper chulo. Y creo que ambos los voy a utilizar muchísimo en esta temporada porque ahora mismo estamos en una época en la que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Y yo en el trabajo llego con jersey, a mitad del día me quito el jersey y tengo un poquito de frío. El otro día estaba con una blusa y la bufanda. Porque así no puedo estar alegremente. Pero es que es ridículo. Entonces estos jerseys creo que me van a estar muy bien. De hecho el día que mejor lo pasé fue con un jersey negro de este estilo. No sé si llegaré a cambiarle en algún momento los botones porque son un poco extraños. Pero el jersey en sí me ha gustado muchísimo. También estaba de 20 a 10. La otra prenda para nada me habría imaginado comprándomela ni en rebaja siquiera. Pero es que la vi así, fue como... Venga, me la había probado. Esta estaba de 40 a 20 euros también al 50%. Y se trata de una chaqueta de pana. A mí la pana no me entusiasma, ¿vale? De hecho es la única prenda ahora mismo que tengo de pana en mi armario. Porque yo utilizaba pana en pantalones y le pillé muchísima manía. No me entusiasma. Esta chaqueta la he estado viendo muchísimo. Juraría que en un tono más claro porque este es un poco oscuro. Y es oversize. Es la talla S pero me queda muy grandecita. ¿Qué pasa? Mi chaqueta preferida ahora mismo es una vaquera que tengo, oversize. Sé que la voy a utilizar. Además se puede poner encima de jerseys gorditos cuando hace mucho, mucho frío. O encima de camisetas y tal cuando hace ya más calorcito. Porque es que cabe de todo. Tiene los botones muy, muy, muy sencillos. Cosa que me gusta mucho. En un tono gris oscuro. Tanto la manga como el filo de abajo está descosido. La verdad es que es bastante bonito. Cómo no, en un tono así rosa, moradito, malva. Que me gusta mucho, mucho. Porque es que el rosa me gusta mucho. De hecho queda súper bien con la mochila nueva que tengo. Y es gigante. En la tienda solo vi esta. O sea, es que estaba de hecho en un burro de 15 euros. Y no sé si había más tallas. Porque una XS puede que te esté bien. Si tú estás ya normalmente en la SM. Depende de lo versátil que quiera que te quede. Dudé un poquito. Pero pasé foto a Paula y me dijo que le gustaba un montón como quedaba la chaqueta. Y le pasé foto a mi madre y me dijo que le gustaba todo. Porque le pasé foto de todo. Entonces fue como... Venga, sí. Y por último, aunque no estaba de oferta ya que estoy por si a alguien le interesa. La chaqueta que me pillé es una chaqueta súper básica. Negra, tipo americana blazer. Con un único botón. Con la solapa también negra, súper simple. Es un básico. Es básicamente un básico que yo no tenía. Llevaba buscando mucho tiempo. Iba con prisa. Y entré en la tienda con mi bolsita. Con el vestido. Que me quedaba grande buscando el vestido. El vestido no lo he visto en ninguno de los sitios. Me quería probar una talla menos por si me estaba bien. Pero era un vestido blanco. Súper agradable la tela. Quedaba súper bien. Pero yo cuando lo he visto en la web. La modelo lo llevaba más ancho incluso de como a mí me quedaba. Lo que pasa es que el pecho se abría un montón y se me veía todo el sujetador. Entonces yo quería mirarme la talla S. Yo creo que la talla S me habría estado súper bien de proporciones. Pero las braguitas se me iban a notar todas. Y como no lo he encontrado. Pues al final he cogido la chaqueta básica que llevaba tanto tiempo buscando. Espero que mi hermano no me mate. Y es que sé que me la voy a poner muchísimo. Porque la he echado en falta. O sea nunca la he tenido y la he echado en falta. Porque soy mucho de ponerme camisetas con estampados. O camisetas blancas con lo que sea. Me flipa la camiseta blanca. Entonces es que creo que le voy a dar muchísimo uso para trabajar. Nada eso era todo. Quería hacer un vídeo súper cortito para editarlo rápido y subirlo. Porque no sé si estás al tanto de que había estas ofertas que te podían interesar. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así que le des un gigante like y lo compartas para que estas ofertas actuales le lleguen a más gente. Te suscribas para ver más vídeos. Para ver el maquillaje que voy a hacer. Para ver los próximos vídeos que queda uno de compras. Y ya voy a hacer una saga de mi colección de maquillaje y de clattering. Que madre mía. Yo quería hacer solo un vídeo. Y mínimo me salen tres. Estoy editando la primera parte. Y mínimo voy a tener tres y largos. O sea que yo no digo nada. Bueno y coméntame que te parece el corte. El flequillo ya se me está quitando. Pero por aquí también. O sea esto se supone que tendría que estar más así. Al final el flequillo va a su puta bola. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!